hola amigos vamos a aprender a dibujar a custom man una criatura más de trevor henderson empezamos con la cabeza hacemos una línea curva y vamos a hacerlo con unas pequeñas antenitas que tiene otra aterradora criatura de trevor henderson y aquí le hacemos otra antena otro personaje que ustedes me habían estado pidiendo vamos a hacerle la la cabeza y ahorita vamos a hacerle los ojos bastante grandes hacemos dos bolitas dos círculos y vamos a hacerlas las pupilas también muy grandes ahora vamos a hacer la boca hasta el momento no parece muy aterrador vamos a hacer como si estuviera ahí gritando esto parece algo tierno parece como una babosa un caracol listo vamos a hacer ya el cuerpo y vamos a hacerle los piecitos son bastante pequeños los pies y vamos a hacerle los brazos que son bastante largos y vamos a hacerle los brazos que son bastante largos con unos dedos muy muy deformes bueno comenten si ya conocían a esta criatura de trevor henderson y que otra criatura de trevor quieren que dibuje pero vamos a pintar la boca de color negro el fondo de la boca recuerden que ya hicimos a siren head que es la criatura más famosa de trevor henderson a slenderman los ojos también los pintamos de negro a headlight o light head perdón como el hermano menor de siren head son muy parecidos solamente que en vez de dos sirenas tienes una bombilla ya pintamos los ojos y la boca ahora lo que vamos a hacer es como unas unas líneas por todo el cuerpo para hacerlo más realista y vamos a hacerle algunas sombras como si fuera pelo que tuviera no es un personaje muy complicado de dibujar no tiene muchos detalles detalles justo me mando que la verdad no conozco la historia de esta imagen ustedes la conocen yo voy a poner un poco de azul en algunas imágenes aparece azul entonces pues así de manera suave con un azul celeste para darle color y ahorita lo voy a oscurecer con el color negro pero como para darle un poquito de color color de manera muy muy suave que no vaya a quedar muy azul así un poquito de blanco también pero pues la verdad no sé no es mucho lo que se nota y lo que voy a hacer ahorita es escudrecerlo voy a hacerle varias sombras voy a hacerle muchas sombras aquí en la cabeza de manera suave ¿no? no 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 Este es custom man, que buscading que significaba en español y significa hombre disfraz, algo Bastante particular el nombre de este personaje, listo, yo lo voy a dejar así amigos, no lo voy a hacer nada más, nos vemos en un próximo video, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita, bye Dios amigos